Me llamo Cristina, tengo 20 años, vivo en Barcelona, y ahora mismo estoy aquí en Malta haciendo un aspecto. Algunas veces nos tocan horarios de mañana o de tarde, pero en Malta lo que me ha gustado ha sido el tipo de gente que hay, el cómo se dignan a hablar siempre en inglés en vez de maltés. Lo que más me ha gustado aquí son las playas y los centros comerciales. Lo que no me gusta está un poco retirado de dónde íbamos nosotras y eso nos dificulta mucho hacer las compras porque no tenemos mucho tiempo. Gracias por ver el video.